Y otra de las cuestiones que tiene que ver con lo laboral y con la carrera que uno hace en el transcurso de todo el desarrollo, recién hablaba y cruzaba mensajes con Alconada Amón, uno se va encontrando con amigos y esos amigos además también cuando hacen un crecimiento y un determinado lugar y uno los conoce hace tanto tiempo, a mí me da mucho placer cuando hay colegas que uno quiere, que admira y que sabe de sus bondades y del esfuerzo que significó estar en determinados lugares, uno se pone más contento todavía. Así que esta nota me da muchísimo placer hacerla, primero la voy a felicitar por su gran desarrollo en un espacio en la industria automotriz que es difícil, en donde hay pocas mujeres y ella se ha lucido desde la hora cero. Soledad Veracertúa, ¿cómo le va? Sara y Tomaso te saluda. Pero qué placer enorme, Sari querida, te mando un beso gigante y muchísimas gracias por estas palabras tan lindas. No, no, nos conocemos hace un montón, estamos hablando con la reciente directora de comunicación de Estelanatis, así que empresa que uno obviamente tiene distintas marcas relacionadas al mundo de, a las marcas de vehículos, así que en un ratito vamos a hablar de eso, pero nos conocemos hace tantos años y me pareció importantísimo, importantísimo este lugar porque creo y confío que las mujeres realmente para hacer un cambio tienen que estar en lugares decisorios, en lugares de poder y de eso se trata, ¿no? Quizás a lo mejor cambia un poco algunos lugares y algunos escenarios. Sole, y me gusta todo lo que estás haciendo en tema género, pero primero contar qué es Estelanatis, qué es lo que sucede, desde cuándo estás en esta área. Bueno, sí, tal cual, mucho para contar de todo lo que estás diciendo, es como que quiero meter bocados, pero sí, vamos por el principio. A ver, nos conocemos hace, recién estaba sacando la cuenta, hace unos 15 años, que fue en mi rol anterior a entrar en Citroën, que era cuando trabajé en Andino y el País, que era un programa de responsabilidad social empresaria en América, que fue muy lindo y muy placentero poder contar historias solidarias de las marcas automotrices, porque en aquel momento yo era periodista. Bueno, en el año 2011 me pasé para este otro lado del mostrador, arranqué en Citroën cuando la empresa era PSA, fui sumando marcas como Peugeot y DS, que seguía siendo PSA, y en el 2021 vino la fusión con FCA, que eran Fiat, Chip, Ram y Abarth, y ahora son las siete marcas que te acabo de mencionar. Va con el paraguas de Stellantis, que así es el nombre del grupo a nivel mundial, es un nombre muy nuevo porque tenemos tres años como empresa Stellantis, pero las marcas Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Chip, Ram y Abarth, obviamente son marcas conocidas hace muchísimo tiempo, y hoy, como bien decías, lidero a la comunicación. Entonces, obvio, estoy muy feliz, un paso en mi carrera este año que realmente esperaba hace mucho tiempo, peleé mucho por este puesto, pero más allá de eso, por supuesto siempre haciéndolo con pasión, nunca bajé los brazos, siempre dije, este es mi lugar, la comunicación, esto fue lo que estudié, y bueno, sabía que algún día iba a llegar, todo llega en la vida cuando uno trabaja con mucho esfuerzo, pasión, compromiso y responsabilidad, las cosas llegan. Doy fe que es así. Entonces, muy feliz de estar hoy donde estoy, exacto. Doy fe que es así, en donde está, le pones una pasión, una garra, y nos conocimos en algunos de esos espacios que tiene que ver con creer y confiar que es posible, como yo digo, este mundo paralelo, que implica la inclusión, que implica la diversidad, y ese poco, un poquito mirando un poco todo tu perfil y todo tu desarrollo de este tiempo, primero una disgresión, en el sitio de Tercer Tiempo News, vengo poniendo mucha información de Estelantis por el tema de las inversiones que viene generando en Córdoba puntualmente, ¿no? Pero bueno, yendo ahí y también de la mano de lo que implica el tema de la diversidad y género, también unos números muy impresionantes que puede contar la compañía. Contanos, Sole. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos dos plantas, Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y Ferreira en Córdoba, este año tuvimos inversiones en ambas plantas, donde generamos no solo nuevos vehículos, sino mucho nuevo recurso humano, o sea, realmente tuvimos la oportunidad de contratar a muchas personas, y de hecho esto que estás diciendo de Córdoba es la empresa suramericana que está dentro de Estelantis ahora, allí en Córdoba, generando un nuevo motor y una nueva familia de vehículos, y lo más importante es que de esa cantidad enorme de personas que ingresaron para este nuevo proyecto, el 50% son mujeres. Exacto. Y de hecho, cada nuevo plan de ingreso de personas, que generalmente el más fuerte está en las plantas, cuando hay nuevos proyectos siempre se contrata un grupo grande de personas, ahí es donde más estamos poniendo el esfuerzo, porque obviamente la parte de las plantas tenía muy poca diversidad de género, es una industria muy masculina, como bien lo dijiste en algún momento, y realmente contar con el 50% de mujeres en cada nuevo ingreso para nosotros es un logro gigante. Lo que no aclaré es que, además de ser directora de comunicación de Estelantis, soy líder de género dentro del Paraguas Diversidad e Inclusión, y trabajo desde el 2018 en pos de esta causa para lograr que la industria automotriz sea mucho más amigable a las mujeres, para lograr que las mujeres sean tentadas por esta industria que fue eternamente de hombres, y en ese camino estamos logrando cupos, logrando proyección de carrera de las mujeres adentro de Estelantis, porque no es solamente el ingreso de operarias o de mujeres en distintos puestos de la compañía, es trabajar la concientización con el resto de las personas, que generalmente son hombres, para que no se genere una puerta giratoria, porque si vos lográs ingresar mujeres con el esfuerzo que eso conlleva en una industria tan masculina, para que nadie las incluya y a los dos meses se terminan yendo por la otra puerta, eso no sirve, y fue un trabajo enorme en vano. Entonces, realmente la concientización es clave, y realmente se trabaja mucho en la inclusión, no solo en lograr la diversidad, sino que realmente todos nos sentamos libres trabajando. En este camino, porque a mí también me sucede cuando desde la consultora trabajo en puertas adentro de las empresas, uno dice, hay algunas cuestiones que ya están adquiridas, y yo digo que es un poco la cáscara, cuando uno comienza a humear un poco, bueno, no es tan así, faltan como algunos paradigmas a cambiar. ¿Vos qué sentiste que está faltando en este camino? Porque desde 2018, Sole, mirá, yo pensé que era desde 2020, desde 2018, es ya un tiempo, que notaste que tuviste que trabajar puertas adentro de la compañía, justamente para permear esto que vos decís, mirá, que no solamente sea un maquillaje. Totalmente. Bueno, mirá, para que te des una idea, la primera reunión que tuvimos en 2018 con la cúpula de directores de aquel momento en el grupo PCA, en esa reunión, que obviamente yo no era directora, pero fui a presentarles el proyecto de empezar a trabajar en diversidad de género, justificándolo, primero que esto lo había pedido el CEO mundial de la compañía, diciendo que todos los países teníamos que empezar a trabajar en esto, no era un capricho mío. Entonces, obviamente, me respaldé con sustento para que todos los directores, que eran todos hombres, entiendan la importancia de que, como bien dijiste también hace un rato en tus palabras, que en la toma de decisión de la compañía tienen que estar las mujeres. No es sumar mujeres en cualquier puesto de la compañía. No, en todas las áreas, en todos los cargos, tiene que haber diversidad. Entonces, humildemente uno de ellos me dijo, mira, acabo de escucharte muy atentamente esta hora y media que nos hiciste toda esta presentación, donde hay resultados concretos de Estados Unidos y Europa que comprueban que con diversidad de género en la toma de decisiones se logra hasta un 20% de mejores resultados económicos para las empresas. Ok, perfecto, pero te pido ayuda, Sole, porque no me nace elegir mujeres para puestos de dirección, porque eternamente trabajé con hombres, estoy acostumbrado a trabajar con hombres y me es más fácil trabajar con hombres que con mujeres porque ya sé cómo pensamos. Entonces, si tengo que hacer ese clic y empezar a elegir mujeres, necesito que me des una mano. Así arrancamos hace seis años. Imagínate que si un director te dice eso, decís, ah, ok, estamos alejadísimos de lo que uno pensaba que podíamos estar en un nivel de dirección. Entonces, ahí empezamos a trabajar, entendimos que el cupo sí es importante, o sea, realmente decir, como que esto también te lo dicen en Estados Unidos y en Europa en un montón de congresos, que ellos tuvieron que empezar a poner cupo concreto, porque si tenían que esperar que las cosas sucedan naturalmente, eso recién ocurre en 250 años. Entonces, pongo cupo para que vos puedas darte cuenta los resultados que tenés al poner diversidad de género en las distintas direcciones, áreas, etcétera, de la compañía, y de ese momento después sí va a empezar a ser más natural. Bueno, está bien, pero no me sale... ¿Cómo las elijo? Porque no me... Es como que en la terna siempre tengo hombres, porque para llegar a dirección tenés que ser gerente, y todos los gerentes son hombres. Claro, es verdad. Entonces, vamos a empezar a trabajar a las mujeres desde los mandos medios para que se den más a la gerencia, que sean elegidas, y si no las elegís vos, Recursos Humanos te pone el trío final de decisión, siempre con el objetivo de que haya una mujer. Y ahí vos tenés que elegir entre dos hombres y una mujer. Bueno, perfecto. ¿Qué nos pasó los siguientes dos años? Estaba la mujer siempre en la terna, pero nunca las elegían. Entonces ahí fue cuando dijimos, listo, objetivo concreto, obligatorio, vas a tener que sumar X cantidad de mujeres en las direcciones, y ahí empezó a ocurrir. Y hoy, por supuesto, todo eso se ve reflejado, pero tuvimos que obligar en ciertas ocasiones, porque realmente no les nacía como ellos mismos lo manifestaban. Claro, viste que también, bueno, estamos hablando con Soledad Velas Artúa, hoy la cara de la dirección de comunicación de una empresa muy grande, que estamos hablando de distintas marcas automotrices, así que un lujo tenerte del otro lado. Pero te quería hacer esta pregunta, porque hay un debate en todo lo que tiene que ver con la diversidad, que la obligatoriedad no termina siendo un romper con ese paradigma cultural. Pero ¿sabés por qué dicen eso? A ver. ¿Sabés por qué está ese dilema? Porque la gente asocia al cupo a que te contraten por el solo hecho de ser mujer. Exactamente. Entonces el punto, bueno, pero por supuesto que si tenemos dos dedos de frente, no vamos a poner a una mujer que no esté apta para ese rol. Por supuesto que quien ocupe ese rol tiene que tener todos los talentos necesarios para ese rol, pero tiene que ser mujer. Entonces, si consideras que adentro de tu compañía no hiciste vos las cosas bien para lograr esa proyección de carrera de esa mujer que sí tenías trabajando en mandos medios, salí a buscarla al mercado. Que en el mercado hay un montón de mujeres que pueden tomar ese puesto. De hecho, hay más mujeres que hombres que se reciben en las universidades y con mejoras promedios. Entonces, el talento femenino está. Si no lo tenés adentro de tu compañía para ocupar un mando alto en ese momento, salí a buscarlo al mercado. Pero el cupo no tiene que ver con que se ocupa por el hecho de ser una mujer. Se ocupa con el talento necesario, pero que sí sea una mujer porque necesito diversidad para lograr mejores resultados, creatividades más rupturistas, estrategias diferentes. Porque si vos en la cúpula de decisión tenés hombres de entre 50 y 60 años, todos ingenieros y de traje, como era la industria automotriz décadas atrás, y todos te van a tirar ideas muy parecidas. Si vos ahí metes diversidad, incluso también hasta etaria, y ni hablar otro tipo de diversidades que también trabajamos con el rol, como LGBT, personas con discapacidad, etnia, raza, etc. Obviamente vas a lograr mejores cosas. Porque vas a entender lo que necesita la sociedad, que la sociedad es diversa. Entonces no podés trabajar desde hombres hacia una sociedad diversa. ¿Por qué te van a comprar los autos solo los hombres? Porque nunca supiste entender cuál es la necesidad del resto del público. Sole, como siempre, es un placer escucharte. Tenemos además un denominador común. Las dos somos de Rosario. Tenemos como varias cosas en común. Lo mejor. Hay un contexto hoy, ¿no? Y en el último tiempo. Uno cree que a lo mejor hace poco una empresa como Patagonia, perdón, que viene trabajando mucho en todo el tema sustentabilidad, estoy haciendo un diplomado yo en sustentabilidad en la Universidad de San Martín y en la cátedra. Ayer el profesor decía que independientemente de los contextos, los contextos a veces ayudan, pero también a veces te obligan a esmerarte para que lo que vos creés y considerás que así debe ser, sea de la mejor manera para argumentar que esto debe ser así, como vos estás planteando, cuando vinieron y te dijeron, bueno, mira, todo bien lo que vos me decís, pero ¿sabés qué? No me sale. Todo bien lo que vos me decís, pero no encuentro. Bueno, entonces te suben la vara y hay que estar a la altura. Hoy si te suben la vara, como lo que nos encontramos hoy a la mañana, en el norte tenemos un presidente que hasta creo, como escribí hoy, la Agenda 2030 está en duda o no sabemos, ¿qué puede llegar a suceder? ¿O crees que a lo mejor es tangencial a todos estos cambios que fuimos adquiriendo? ¿Qué puede llegar a suceder en la industria automotriz? ¿O a qué te referís? En la industria automotriz, en todo lo que tiene... No, en la industria en general con respecto a estos cambios que tienen que ver con la diversidad y estos nuevos líderes. No, no, yo creo que en otras industrias claramente están mucho más avanzados. Por supuesto, yo he participado de un montón de congresos en los que me han invitado a dar charlas, a ser parte de paneles y vos escuchás de la manera que ellos ya plasman sus acciones de diversidad y están mucho más avanzados. Obviamente que las industrias más masculinas, que eternamente fueron de autos, cuesta mucho más y nos va a costar más tiempo llegar a donde llegan otras industrias. Pero realmente vos tenés que multiplicar adentro de tu universo, dentro de tu compañía, tenés que multiplicar la sociedad real. Porque si no, la gente no va a trabajar de manera libre y no va a poder crear con todos los resultados que uno necesita como compañía. O sea, una persona que no se siente incluida dentro de la compañía no va a poder dar todo lo mejor de sí, porque va a estar pensando en un montón de otras cosas que le hacen mal adentro de la compañía y no va a poder dar lo mejor de esa persona. Incluso te va a regatear información o cosas copadas que tenga para aportarte, porque va a sentir que no es justo poder brindar todo su saber en una empresa donde no se lo incluye. Bueno, eso hoy en otras industrias no pasa. Vos entrás, por ejemplo, a Mercado Libre, que me ha tocado ir y presentar, etc. La manera que laburan la diversidad es impresionante. Y vos entrás y sentís que hay diversidad por todos lados. Pero realmente la inclusión es real. Entonces, vos participás en una charla ahí y son todos libres y súper creativos. Por eso te pregunto, independiente... Explicándote las cosas. Por eso te pregunto. A lo mejor no me expresé bien. Este crecimiento y este desarrollo y lo que está sucediendo con respecto a la diversidad, conozco, obviamente, ahí Mercado Libre, otras amigas que también son parte de todo este camino que he recorrido. Con estos líderes que tenemos en donde desisten de la Agenda 2030, el cambio climático, el tema de la diversidad y todas estas cuestiones, ¿impacta o no impacta a las compañías? Yo creo que las compañías, digamos, de manera privada, trabajan de manera bastante independiente. Sí, creo lo mismo. No es tan... Sí. No creo que esto limite el trabajo. La compañía se rige por números. Y esto que te digo que está comprobado, que con diversidad se logró un 20% de mejores resultados económicos, productivos y financieros, es algo concreto y real que está comprobado. Entonces, si voy a ganar más, decime qué tengo que hacer. Bueno, tenés que hacer todo esto. Por supuesto, otras cosas más, además de trabajar en diversidad. Entonces, yo creo que va en un camino paralelo. Yo creo que cuando una compañía entiende que ese es el camino porque le va a ir mejor, lo va a hacer, por más de que esté o no en la agenda política. Hoy por hoy, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hace un montón de cosas. Sí. Y nos ha invitado a participar desde un montón de lugares y espacios para el debate en lo que es diversidad de género. Entonces, yo creo que hoy está y si el día de mañana no está y una compañía entiende que esto, sin duda, es lo mejor para la compañía, lo va a continuar. Por supuesto que sí. Y de hecho, está transformando a las compañías en que sean un poco más humanas, ¿no? Porque cuando vos trabajás la diversidad e inclusión, los líderes ya no son los de antes. Los líderes ya no son personas frías, numéricas, que solo alcanzan objetivos. No, son los que tienen más características blandas, características más sociales, humanas. Totalmente. Que escuchan más al equipo, que se permiten aprender de su equipo. A equivocarse y decir... Que la comunicación es clave. Totalmente, totalmente. Sole, y también estamos, reitero, estamos hablando con Soledad Villaracertúa, que hace poco asum... Sole, ¿cuándo asumiste el área de toda la compañía en comunicación? La elección de comunicación, el primero de abril de este año. Bien. O sea que hace unos cuantos meses. Puertas adentro, también uno dice, bueno, estamos haciendo todo esto que tiene que ver con la inclusión. Y te pregunto ahora puertas afuera, porque hace poco me tocó con una compañía, un poco un debate ahí con un agente de recursos humanos, un área de recursos humanos, perdón, y yo decía, bueno, también tenemos un problema a las mujeres que hay veces no accedemos a puestos o a laburos que tienen un determinado salario o uno se corre, esto de la economía del cuidado. ¿Cómo ves si uno propone y decimos, habrá un crédito diferencial para mujeres que puedan acceder a un auto, a acceder de una manera diferente, con algún beneficio? ¿Cómo lo ves esos recortes? Bueno, eso, por ejemplo, fue un tema de debate el mes pasado en la mesa de WOS. WOS es Women of the Lancet, que es, o sea, yo sola no trabajo en diversidad de género, claramente. Somos un grupo de mujeres. Lamentablemente no hay ningún hombre que se haya propuesto en este trabajo voluntario, porque es un trabajo voluntario fuera de nuestro rol real dentro de la compañía, ¿no? Pero lo hemos conversado y, de hecho, una de las chicas del equipo se llevó este tema para hablarlo con la financiera del grupo. Bien. Porque obviamente es algo importante entre mujeres, nos tenemos que ayudar, la sororidad entre mujeres para mí es clave y lo repito siempre. Total, total. Y, de hecho, mi hijo, podríamos decir, como proyecto que amo dentro de Estelantis, es Women by Estelantis, que lo vengo haciendo desde 2018, que justamente es ayudar a las mujeres desde el rol del mantenimiento del auto, que nosotras participamos y mucho dentro de lo que es la compra del cero kilómetro. Digo, participamos cuando se trata de un auto de la familia, por ejemplo, ni hablar si es un auto para nosotras, por supuesto que lo definimos nosotras, pero después al momento de mantenerlo no estamos tan presentes, tal vez por desconocimiento. Entonces ahí fue cuando creamos este workshop, que es gratuito, por supuesto, para todas las mujeres que quieran aprender a mantener su auto, cambiar un neumático, a controlar los fluidos, el estado de los neumáticos, etcétera, etcétera. Y lo hacemos en todo el país, con la red de concesionarios de todas las marcas de Estelantis. Nos vamos acercando, yo hago aproximadamente 20 workshops al año y ya que estoy, cuento que este sábado hay uno en Buenos Aires, si alguna de las mujeres que nos está escuchando está interesada, en Giamma, FIAT, pero de todas formas, para hacerlo más fácil, en mi Instagram, arroba soleberes y artúa, justo poste ayer los cinco próximos workshops que son en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, en Penado Tuerto, en Córdoba, y otro más en Buenos Aires. Esos son los cinco que quedan de acá a fin de año, después vamos a estar haciéndolos en la costa, en el verano, pero todas las que se quieran sumar, no importa el auto que tengan, está buenísimo que lo hagan, porque esto sirve para cada una de las mujeres. Esto es para empoderarse con temas que necesitan saber y no depender de nadie más. Ni de un hombre, ni de una grúa, ni de un hermano. Ni de nadie. Te digo que soy bastante fierrera, pero hasta llegar a cambiar la cubierta, se me complica. ¿Qué querés que te diga? Se me complica un poco. Sí, a mucha gente. A mucha gente. Independientemente de que uno sea varón o mujer, hay que tener fuerza, bueno, hay que tener, qué sé yo. No, bueno, ahí está, ahí está. Justamente yo les enseño a que no hace falta tener fuerza. Mirá. ¿Te parás directamente arriba de las flojabulones? Se necesitan un par de zapatillas en el baúl porque los tacos se nos complican. Sí, es cierto. Pero justamente lo hacemos ahí en vivo para que vean que no es una cuestión de fuerza. Así que de verdad es algo que las invito a que vengan. Arroba Sole, Bresia Artúa, chequen. Por favor, las próximas fiestas que anotense, chicas, que esto es gratuito y para todas. Sí, tenés que pensar un pendiente de aquí en adelante en tu desarrollo de carrera, si se puede decir en voz alta, ¿cuál sería Bresia Artúa? A ver, honestamente, honestamente, yo estoy muy feliz en este momento con el puesto que tengo. Se te nota. Realmente estoy muy feliz y no quiero irme de acá, pero lo que siempre dije era que en algún momento de mi vida quiero volver a los medios de comunicación, que amo, es algo que me hace muy feliz. Y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Realmente me encanta, me encanta. Bueno, tiene un espacio acá. Me encantaría volver. Tiene un espacio acá. Sea columnista acá de tercer tiempo, de todo lo que tiene que ver. ¿Cómo me lo vea Colapinto? Ya que estamos, la saco de ahí, porque Colapinto me mata. El carisma es todo. Te das cuenta que el carisma, más allá de que es un excelente piloto, todos sabemos que en la Fórmula 1 hay muchos excelentes pilotos. Exacto. Pero él, la diferencia, la hace con su carisma. Terrible. La hace con su personalidad. La naturalidad que tiene el borrego me mata, me mata, me mata. Es terrible. Es terrible. Y justamente la Fórmula 1 se rige mucho por la plata y los sponsors. Entonces, cuando tenés muchos buenos pilotos, tenés que buscar la diferencia. Y él supo encontrarla con su carisma. Sí. Entonces, hoy por hoy es el piloto que más sponsors interesados tienen en 2025. Sí, dos marcas, dos unicornios de la reputición madre como son Galperini y Globan, ¿no? Están ahí acompañando. No, no, por eso. Por eso, por eso. O sea, realmente tiene muy claro, aparte de una personalidad increíble cómo se le planta al equipo. Terrible. Ya desde la primera carrera, diciéndoles por la radio en el medio de la carrera lo que tenían que hacer. Sí. O sea, realmente una personalidad única. Terrible. Ojalá que le vaya muy bien. Y que sabe de mecánica. Me encanta. Ama. Ama realmente lo que es. Sí, sí. Totalmente. Ahí está la pasión de la que hablábamos al principio. Exactamente. Cuando uno le pone mucha pasión en las cosas, llegan. Y sí, bueno, somos Rosarina, le ponemos pasión. No recuerdo de qué cuadro era usted. ¿De qué cuadro era usted? No recuerdo si era eso. De Rosario Central. Ah, puta madre. Ya se pilota. Señores. Y acá terminó la nota. Y acá terminó la nota. Pero un abrazo inmenso. Muy feliz de todo este desarrollo que has tenido, Sole. Sabés que te quiero un montón. Y me da mucho placer todo el desarrollo que has realizado en esta compañía. Muy difícil. No la compañía, pero sí la industria. Es muy amiga de la gente de Ford. Y los cambios que vienen haciendo la generación, estas nuevas generaciones, es muy importante con respecto a la diversidad. Un gran abrazo y gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Gracias, Ari. Besos gigantes para vos y para toda la audiencia. Un gran abrazo. Ahí la teníamos, a Soledad Belastartúa. Uno tiene el disfrute de poder transitar este camino hace tantos años y conocer personas que cuando están en determinados lugares le dan su impronta, su ADN y generan algunos cambios. El primero fue Nachito Duelo, Ignacio Duelo, ahí en Ledesma, que venía del mundo del CONICET de la comunicación y ahí estuvo generando un gran cambio dentro de la compañía. Y Soledad Belastartúa es otra mujer que conozco hace mucho tiempo y que le está generando un gran cambio, una empresa nada más ni nada menos del mundo automotriz.